Muy buenos días, que el Dios eterno le bendiga y le guarde en este día. Aleluya. En esta hermosa mañana, Dios nos bendiga a todos. En esta hermosa mañana, el Dios del cielo nos bendiga, nos cubra y nos guarda. Señor, te damos gracias por esta mañana. Agradecemos, Dios, por permitirnos un día más de vida. Te doy gracias junto a mis hermanos. Te doy gracias junto a mi esposa, a mis hijos. Te doy gracias, Señor amado. Aleluya, por el aire que respiro. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes control. Y porque tú tienes dominio de todas las cosas. Gracias, Señor. Aleluya. En este día te doy gloria, te doy honra. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias a Dios en esta hora. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Te invocamos. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. En este inicio de semana, te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos todo el poder, te damos toda la alabanza, Señor. Aleluya. Agradecemos por tu misericordia, Señor. Agradecemos por darnos un día más. Agradecemos al eterno. Aleluya. Señor, te doy gracia por mi país. Señor, te doy gracia por tu misericordia. Señor, te doy gracia por cada persona que va a escuchar en esta mañana. Padre, te doy gracia por cada persona que se conecta, Señor. Te doy gracia por cada persona que escuchará en grupo. Te doy gracia, Dios mío, por mis padres, por mi madre, por mis hermanos. Te doy gracia por mi sobrino, por mi cuñado. Cúbrelo. Alabado sea Dios. Oh, Dios mío, fortalécenos. Guárdanos, cúbrenos. Líbranos de toda enfermedad, Señor. Líbranos de toda maldad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que tus misericordia y tus bondad nos guarden cada día. Aleluya. Yo quiero que todos los que están acá en este día me ayuden a dar gracias a Dios. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios, amado. Aleluya. Por este día que Él nos regala. Es un privilegio estar de pie, estar vivo. Gloria a Dios. Ahí, en los momentos difíciles que aún estamos sin trabajo. Aún cuando nos vemos que todo se ha perdido. Un milagro Dios hará otra vez. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Por lo que Tú eres para mí. Señor, te doy gracias por lo que Tú has hecho conmigo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te pido que limpies los aires, que te lleve toda contaminación. Que te lleve todo aire pesado, contaminado, contrario, Señor. Señor, yo te entrego mi mente, mi alma, mi vida a Ti, Jesús. Este nuevo día te lo entrego a Ti, Señor. Y este nuevo reto. Cada día es un reto, Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Padre, que nuestras oraciones salgan de nuestro corazón. Padre, que la oración salga del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Maravilloso eres. Muy buenos días para todos. Es tiempo de dar gracias a Dios. Ramón, es tiempo de darle gracias a Dios. Micauri. Maciel. Yulis, es tiempo de dar gracias a Dios. Basilia. Colás, es tiempo de dar gracias a Dios. William, es tiempo de que demos gracias a Dios. Aleluya. Isabel Reynoso, es tiempo de darle gracias a Dios. Marianela, vamos a darle gracias a Dios. Glen, vamos a darle gracias a Dios. Freddy, vamos a darle gracias a Dios. Reina, Toribio. Yulis, vamos a darle gracias a Dios. Nazaré. Antonio, Miguelina, vamos a darle gracias a Dios. Por este nuevo día. Aleluya. Padre, gracias por este nuevo día. Oh, es un milagro de que estemos vivos. En un mundo donde mueren tantas personas a diario. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor. Cúbrenos con tu presencia. Padre, cúbrenos con tu presencia. Padre, cúbrenos con tu presencia. Aleluya. Santo. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Señor, recibe nuestra adoración. Aleluya. Padre, sigue bendiciendo a Maciel de manera especial. Síguela cubriendo. Síguela levantando. Dios mío. Que tus ángeles le guarden, le cubran. Padre, que toda soledad se vaya. Que ella se sienta cubierta, papá. Que ella sienta tus manos, tu poder, tu misericordia. Oh, te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Buenos días, Dayana. Buenos días, Jacinto. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Aleluya. Tal vez no tuviste una noche buena. Tal vez no pudiste dormir. Tal vez te levantaste. Aleluya. Él es bueno. Él es más cercolioso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, bendice a los médicos de mi país. Bendice a las enfermeras, a los enfermeros. Señor, bendice a los médicos de Estados Unidos. Aleluya. A las enfermeras. Señor, bendice. Bendice al continente europeo. Africano. El continente asiático. Los continentes de la tierra. Bendice a los señores. Oh, Padre. Comienza a tocar. Siempre está sobrado. Ten misericordia. Ten misericordia. De las naciones de la tierra. Oh, Padre. Te pido perdón por cada país. Por cada nación. Te pido perdón por cada presidente. Por cada gobernante. Dios mío. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que tu misericordia se manifieste. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Santo, santo Dios. En el nombre de Jesús te adoramos. Yo quiero que usted busque razones para darle gracias a Dios. Usted respira. Usted puede ver. Puede hablar. Usted tiene hijos. Usted tiene familia. Usted tiene un hogar. Oh, usted tiene manos. Tiene dedos. Señor, hay muchas razones para darle gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Buenos días para ti, Alessandra. Buenos días para cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días. Aleluya. El Señor es bueno. Eres maravilloso. Él es grande. Eres maravilloso. Yo quiero que leamos la palabra. Yo quiero que vayamos al libro de los Salmos en su capítulo 77. Todavía hay muchos amigos, vecinos que duermen. Gloria a Dios. Hoy es lunes y es un día que continúa la cuarentena. Estamos acá. Todavía nos quedan unos cuantos días en casa y lo vamos a aprovechar a las siete de la mañana en un momento de adoración de gracia al Señor. A las tres de la tarde oramos, intercedemos por las necesidades. Y a las siete de la noche celebramos un culto para así despedir el día y poder, gloria al nombre del Señor, irnos a la casa, fortalecidos en el Señor. El Salmo 77. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay un título, oración del corazón. Tus oraciones tienen que salir de lo más profundo de tu corazón. Gloria a Dios. Si tu oración sale de lo más profundo de tu corazón, es una oración que llega al cielo. Gloria al nombre del Señor. A Dios le encanta cuando las oraciones vienen del corazón. Buenos días, Merenciana. Buenos días, Ana María. Muy buenos días. Oh, gloria al nombre del Señor. Buenos días, mi amigo José. Placer de que esté con nosotros compartiendo. Vamos a dar gracias, señores. No importa, no importa. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Hay razones. Alabados el nombre del Señor. Y la palabra le doy lectura. Aleluya. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con mi voz clamé a Dios. A Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre. Y no volverá más a sernos propicios. Dios ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Dije. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas. Oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el camino. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y tu senda en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Ahora condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés. Aleluya. Él es bueno. Él es bueno. Por eso hablábamos de oración. No son muchas ni pocas. Es que la que tú hagas sea de corazón. Aleluya. Buenos días, Edu. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, Santo. Buenos días, Lina Estrella. Buenos días, Katy Almón. Buenos días para cada uno de ustedes. Ustedes son especiales e importantes para Dios. Muy importantes. Aleluya. Oración que salgan del corazón. Una cosa es usted arrodillarse y durar horas hablando con Dios. Una cosa es usted pararse de pie y durar horas conectado. Una cosa es usted pararse de pie y durar horas conectado. La diferencia está si lo que hace lo está haciendo de corazón. Cuando le hace un favor a alguien, lo está haciendo de corazón. Escucha bien. A partir de hoy, a partir de hoy vamos a orar, pero con el corazón. A partir de hoy le vamos a expresar a Dios lo que sentimos en nuestro corazón. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Con el corazón. Aleluya. Aleluya. El Señor está esperando que tú y yo seamos sinceros con Él. No importa cómo te sientas. Tal vez usted a mí me pueda decir, pastor, me siento bien. Tal vez para no entristecerme, pero no le diga a Dios que se siente bien. Si usted se siente mal, sea honesto con Dios. Diga al Señor, me siento mal. Aleluya. Buenos días, Eris, para ti. Raquel, buenos días para ti, para todos y tus hijos. Aleluya. Buenos días para Gladys. Que Dios me le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre ti, Gladys. Oración del corazón. Necesitamos gente que ore con el corazón. Necesitamos gente que ore a Dios con el corazón. Se nos muere la humanidad. Se nos van las esperanzas. Pero todavía Dios está de pie. Que usted bendiga, Francia, a ti y a tu familia. Cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar. Aleluya. Cada mañana al despertar. Oh gloria al nombre del Señor. Cada mañana, cada mañana. Oh gloria al nombre del Señor. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Maravilloso es el Señor Dios bendiga los que se han conectado Dios bendiga Los que van a escuchar más tarde Lo único que queremos es en esta mañana Darles gracias a Dios Y que tú aprendas a ser agradecido, agradecida Que tú entiendas que Dios ha sido bueno contigo Si, si estás de pie, es porque tú No es porque no lo merecemos Si hoy tú estás sano Es porque su misericordia nos han guardado Aleluya Si hoy tenemos a Gladys en casa Es porque la misericordia de Dios han sido buenas Si hoy tú estás conectado, mirando, escuchando Es porque la misericordia de Dios han sido buenas Aleluya Gracias mi Cristo Gracias mi Dios Tú eres bueno, tú eres misericordioso Padre yo te doy gracias Por las 32 provincias de mi país Señor yo te doy gracias por el doctor Cruz Giminián Gracias por su recuperación Gracias por el profesor Izquierdo Dios mío que también está en casa Gracias por la gracia Gracias por tantas personas Oh Dios mío que ha estado de alta Te damos gracias Sigamos orando por los infectados Sigamos orando por los amigos que están enfermos en Estados Unidos Oh Aleluya 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 Que bueno, que bueno de Dios Aleluya Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Gracias Señor, gracias, gracias Agradezco tus bondades Alguien ayúdeme a darle gracia a Dios por este día Aleluya Alguien que le dé gracia A Dios en este día Aleluya Alguien que le dé gracia a Dios en este día Los hermanos que están conectados de la delgada De frente a plaza fiesta Los hermanos que están conectados de los solares De la yuca De Quinigua Es tiempo de que demos gracias a Dios Dice El Salmo 77 7 ¿Desechará el Señor para siempre? No Ha cesado para siempre su misericordia Tampoco Se han acabado perpetuamente su promesa No Ha olvidado Dios el tener misericordia No Ha encerrado con ira su piedad No Él sigue teniendo misericordia Él sigue siendo amoroso Él sigue siendo compasivo Él sigue ahí Donde tú lo dejaste Dios sigue estando Buenos días Madalena Donde tú lo dejaste Él sigue estando Gloria a Dios Aleluya Me acordaré de las obras de Jehová Si yo haré memoria de sus maravillas Vamos a acordarnos de las misericordias De la obra de Dios Levántate Tú eres un guerrero Levántate Tú eres una mujer de fe Levántate Tú eres un hombre de fe Levántate Tú eres un hombre de fe Levántate 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 Aleluya Tú eres una persona de fe Oh vamos a declarar En este día Que este será el mejor día de nosotros Aleluya Señor yo declaro que este será un buen día Señor yo declaro que este será el mejor día para nosotros Para darte gracia Para adorarte Para bendecirte Para exaltarte Señor Que nada no distraiga Que nada No desenfoque Que nada no quite el gozo Te entregamos a los que están enfermos A los que están presos Mira los presos de la cárcel de la victoria Que algunos están enfermos Cha Padre que tu misericordia sea con ellos Aleluya Toca a los presos de mi país Tócalo Guárdalo Señor Aleluya Oh gloria a Dios Cubre cada clínica Cada hospital Donde quiera que haya persona interna Donde quiera que haya una persona aislada Cúbrela Señor Protégelo Aleluya Él es bueno Él es bueno Aleluya Aleluya Dale gracia a tu Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo quiero decirte Que estemos a mañana Hay un enemigo Llamado Satanás Hay un enemigo Que opera Y trabaja mucho En la mente De nosotros Porque la mente Es un campo Féptil La mente Es un campo Donde si el enemigo Entró No puede confundir Fase Él no quiere Que tú ores Él no quiere Que tú busques a Dios El enemigo no quiere Que tú te acerques Por eso siente Obstáculo Como yo Yo siento Grande obstáculo Yo siento luchas También Y tú sabes Por qué son Las luchas Y los obstáculos Porque el enemigo No quiere Que tú te acerques A Dios Aleluya El enemigo El enemigo quiere Que tú vivas Lejos de Dios Cuando él venga Tú te pierdas Vamos a despedir Con esta alabanza Gloria a Dios Dios bendiga Y buenos días Para usted Vanessa Para Mingo Para Dorca Y para cada uno De ellos Dios bendiga Evangelista Yang Hombre de Dios Esforzado Que está Ministrando También Que ha estado El primer día De la cuarentena Llevando esta palabra Que Dios Multiplique Tus fuerzas Y aumente La unción Aleluya Que bueno es el Señor En estos tiempos De emergencia Los hombres De Dios Tienen que salir De la recámara Tienen que salir De donde están Alabar El Señor Adoramos Adoramos a Dios Damos gracias a Él Aleluya Oh que bueno es estar vivo Que bueno es estar vivo Dice un amigo mío Que bueno es estar vivo Dice un amigo mío Aleluya Por eso le damos gracias a Dios Por la vida Aleluya Hay lucha Pero hay victoria Hay lucha Pero hay victoria La boca De los enemigos Será cerrada Aleluya El enemigo Sabrá que hay Dios Aleluya 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 Oh gloria Oh gloria Dios Que bueno es el Señor Aleluya Lea el Salmo 77 En su casa Despacio Tranquilito Medítelo En este Salmo En este Salmo Hay mucha esperanza En este valle De huesos Cuando le buscamos Lo sentimos Y es una señal De que nos ama Y quiere cosas grandes Para nosotros Y declaro Que Dios Aumenta la presencia En ti Aleluya Que aumente Bendice mi Dios A Joaquín A Sonia En el nombre De Jesús Puede dejarnos Sus peticiones Puede escribirnos Via WhatsApp Gloria En el nombre Del Señor Comparta Gloria En el nombre Del Señor Con alguien A las 3 Estaremos Orando Nuevamente Así que A las 3 Le espero Dios Le bendiga Dios Le guarde Y comparta Para que alguien Más pueda escuchar Dios Le bendiga